Juego Amigos, bienvenidos a otra edición de Juegos Juguetes y Coleccionables desde el Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo Méndez y ahora me encuentro con uno de los cerebros creativos detrás de Super 7 o Super 7 como le queremos decir aquí, tenemos ni más ni menos que a Brian, aquí. Hola. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Ahora estás en México, ahora Super 7 está oficialmente en México. Estoy oficialmente en México, eso es correcto. No puedo denigirlo más. Bueno, estamos contentos, estamos contentos de haberte aquí. ¿Qué te ha traído hoy a este programa? Bueno, hemos traído un montón de cosas de Másteres del Universo porque todo el mundo ama Másteres en México y hicimos una pequeña mini-vinyl de Másteres del Universo. Por lo tanto, la mayoría de las personas se acuerdan de que hacemos Másteres del Universo. La mayoría de las personas aquí no tienen ni idea de que hacemos estas cosas. Entonces, vamos a volver a la nueva audiencia. ¿Qué es Super 7? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza? Oh, tú quieres ir más atrás. Sí, más atrás. Ok. Empezamos en 2001 como una magia de colección de cobertadores. Y fue básicamente sobre todas nuestras obsesiones con cobertadores japoneses, cobertadores americanos y cosas así. Y por lo tanto, en los años, empezamos a hacer los juegos exclusivos para la magia. Empezamos a una empresa de negocio. Empezamos a diseñar nuestros juegos en Japón. Empezamos a hacer las figuras de las actividades. Y aquí estamos, 16 años después, y hacemos muchas cosas diferentes. Tenemos líneas de appareil. Tenemos dos diferentes restaurantes. Hacemos a hacer figuras de las actividades. Hacemos super showguns. Hacemos a hacer figuras de las musclas. Hacemos a hacer vinyls. Hacemos a hacer todo. Empezamos como un sueño. Ahora es una realidad total. Ahora tienes tu propia línea. Tienes líneas en asociación con Funko. Tienes casi todo el mundo, pero nadie lo sabe. Es cierto. Nadie lo sabe. Mucha gente pensó que las figuras de reacción eran parte de Funko. En vez de, era nuestro juego que hicieron la producción y la distribución. Entonces, lo diseñamos y lo hicieron la producción y la distribución. Y ahora tenemos que volver a reeducar a la gente sobre lo que hacemos. Para todos los coleccionistas de Mastros del Universo, ahora tienes la oportunidad de continuar el trabajo que fue realizado por los coleccionistas. Ahora tienes esta línea de seis figuras, creo que. Las que fueron pre-sales. Entonces, sí. Mattel ha visto todo el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos años, con las figuras de musclas, con las figuras de reacción, con Skeletor's Lair y todo lo demás. Entonces, nos dejaron a tomar la línea de Maddie Collector, que es Club Grayskull y Collector's Choice. Entonces, continuamos con esas. Hacemos la primera pre-sales en cada una de esas figuras. Y también hicimos The Ultimates, que recibió hace un par de semanas, donde regresamos a Skeletor, He-Man, Tila, Faker y Ram-Man, los personajes muy importantes que todos necesitan colectar. Y regresamos y recibimos todos los accesorios, todos los caballos, todo lo que ha sido realizado para esos personajes, y hicimos estas nuevas ediciones que tenían cada pieza que podían querer, todos en un lugar. ¿Qué puedes decir al público mexicano? ¿Dónde pueden comprar tu producto ahora? Bueno, ahora mismo puedes comprarlo en super7store.com. En realidad habíamos hablado con alguien aquí, sobre posible abrir un restaurante de México, lo que sería genial, pero no hay promociones. Porque, ya sabes, habíamos hablado con algunas personas sobre las maneras de traer nuestros toys en sus barrios, aquí en México. La mayor cosa para todo el mundo es sobrevivir los costos de enviar, enviar cualquier cosa de los Estados Unidos es muy caro, así que, ya sabes, queremos que la gente tenga los toys, así que vamos a seguir mirando las maneras, para hacerlas más fáciles y más fáciles para las personas conseguirlo. Ahora, tienes esto, por favor, nos muestra. Esto es nuevo, esto es muy nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, si... No sé si vendieron los caos de la Kenner aquí, no creo que Lily Letty lo hizo. La única cosa que vendieron era el caos de Darth Vader, ese era el único. Entonces, en América, antes de los caos de Darth Vader, teníamos los caos de los caos finales que tenían información de Star Wars, y luego abrías y tienen trajes para tus figuras, que también doblan como estandes de display, cuando las volvías. Y... Entonces, la mayoría de los niños en América, esto es lo que tenías. Darth Vader vino después. Entonces, cuando queríamos hacerlos para los Maestros del Universo, dijimos que tenemos que hacer una figura de Reacción para los Maestros del Universo, por lo que hicimos. Así que hicimos así como el original, y luego viene con una variante de Merman, que es pintada como el mini-comic. Estos son exclusivos. Estos son exclusivos para el programa aquí. cuando empezamos, empezamos haciendo vinyls en Japón, y todavía hacemos muchas y muchas de vinyls en Japón, que es un grupo muy pequeño, pero un grupo muy duro. Y uno de los formatos que hacemos son estos micros muy inexpensive. Estos son solo $10 cada uno, que creo que es un poco más de 2,000 pesos. 200 pesos. 200 pesos. Ok. Mi intercambio no es tan bueno. Pero son muy inexpensiveos y muy cheapos para hacer, y podemos hacer muchas de ellas, y la gente le gusta recoger. Así que, vinimos aquí, queríamos tener algo especial, pero la línea de tiempo era tan corta entre Comic-Con y el unboxing. Así que hicimos, Glow in the Dark, He-Man y Skeletor, solo para la convención de la unboxing. Y esos son los figuras que solo me interesa. No, no, no. Nos amamos todos los personajes, pero He-Man y Skeletor son los que quieres tener. Ahora, ¿qué puedes decir sobre esto? Esta es la primera Unboxing Toy Convention, esta es la primera actual Toy Convention para las personas aquí en México, ¿qué puedes decir a las personas que organizan esto? ¿Qué ha sido tu experiencia total? Esto ha sido genial. Estamos teniendo un buen momento y queremos venir el próximo año y hacer un saludo real, un mercado real, como una convención real, en vez de la convención de la última hora que hicimos esta vez. Pero tuvimos un buen tiempo, tenemos buenos invitados. La galería de historia que tienen aquí, con todos los toques raros, es increíble. Hay cosas que nunca he visto antes. Es increíble. La mayoría de nosotros es el mercado mexicano. Puedes ver las variaciones. Sabes que sabías sobre el packaging de Master of the Universe, pero ahora puedes verlo ahí. Los packaging originales. Sí, las cosas de Amos, las cosas de Lili Ledi, todo. Es increíble. He buscado estas cosas, pero en América es imposible encontrarlo, y muy caro. Así que estoy usando cada minuto en México para encontrar lo que puedo encontrar. Bueno, tengas una buena guía en tu expedición de mercado. Sí. Nosotros nos vamos. Ryan, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben en el juego, amigos. Aquí estamos presentándoles lo mejor del Unboxing Toy Convention. Teníamos que estar aquí con Super 7. Desearle lo mejor de las suertes a cuando empieces operaciones aquí, que ya medio empezó. Y estamos muy contentos, en verdad, coleccionistas muy contentos. Y bueno, pues yo soy Ricardo Méndez, Bernie estuvo en la cámara. Nos vemos en otra edición de Juegos Juetes y Coleccionables. Hoy nos tocó estar desde el Unboxing Toy Convention. . ¡Suscríbete!